Ocho horas y una caña para terminar el día Ocho horas y una caña para terminar el día Para un tarro caliente, una jarra que esté fría Soy parte de un porcentaje, de unas cuentas financieras Soy parte de un porcentaje, de unas cuentas financieras Los millones los creamos, muchos ceros a la izquierda Trabajando en la NCA Como Lenera Skinner, trabajando en la NCA Como Lenera Skinner, solo sucio y cabreado Metal, construcción y afines Si la unión hace la fuerza, dime quién se une a los lobos Si la unión hace la fuerza, dime quién se une a los lobos De preguntarle al enlace de la lista de los lobos Ya no pienso preocuparme Porque ya no pienso preocuparme Porque ya no tiene arreglo Le vendí mi alma al diablo Y él se salta del convenio Y él se salta del convenio